¿Qué tal amigos? Es un placer saludarlos, mi nombre es Edgar Sayas, espero que se encuentren muy bien. ¿Qué les parece si comenzamos con esta tercera edición de UG León Comunica? En nuestra sección de abejas UG, algunos compañeros nos van a compartir el trabajo que se está realizando en los distintos laboratorios de ciencias médicas y de ciencias e ingenierías. Vamos a verlo. Mi nombre es Karen Mata, soy estudiante de maestría en ciencias médicas, estoy cursando el tercer semestre, pero mi formación es nutrición. Elegí este proyecto, el cual lleva por nombre relación entre la expresión proteica y activación de la vía MPK en placentas de recién nacidos con alteraciones de peso al nacimiento y su relación con algunos factores nutricionales. Bueno, me llamó la atención este proyecto porque, como ya lo mencioné, mi formación es nutrióloga, me gustaría saber si hay algo más que origine la presencia de enfermedades crónico-degenerativas en etapa adulta. Yo estoy midiendo y voy a buscar, perdón, la expresión de un sensor de energía llamado AMPK, la cual es una proteína que ésta se expresa cuando hay una depresión de energía. Ante este desbalance energético se activan varias vías de señalización, lo que puede originar en el feto cambios permanentes como la presencia de enfermedades crónico-degenerativas. Es por eso que me llamó la atención este proyecto. Hola, mi nombre es Jasmine Banticruz, soy estudiante de licenciatura en física en la División de Ciencias e Ingenierías Campus León de la Universidad de Guanajuato. Mi proyecto de tesis consiste en estudiar la presión fotoacústica en nanopartículas de oro. Ahora, las nanopartículas de oro tienen una gran aplicación en la vida cotidiana. Por ejemplo, estas son nanopartículas de oro que yo misma fabriqué para mi proyecto de tesis. Como ustedes pueden observar, son color rojo. Estas nanopartículas las utilizaban desde la Edad Media en Europa para pintar vitrales en las catedrales o en los palacios donde vivían los reyes. El color rojo en los vitrales o en algunos utensilios de cocina significaba riqueza. ¿Por qué? Porque son de oro y ellos lo utilizaban desde ese entonces. Otra aplicación de las nanopartículas en la vida diaria, por ejemplo, para nosotras las mujeres es muy importante los cosméticos. En los bloqueadores solares se utilizan nanopartículas de dióxido de titanio y zinc porque estas son capaces de absorber la radiación solar, por lo tanto nos protege de ellas. Y otra aplicación que están teniendo las nanopartículas de oro es para la detección de tumores de cáncer. Pues, ¿qué les parece? La verdad es que es excelente el trabajo que se está desarrollando en estos laboratorios que por supuesto se está construyendo también conocimiento que más adelante se va a compartir con la comunidad universitaria. Ahora, en nuestra sección de Soy UG tenemos una invitación muy importante para la 17ª reunión internacional en ciencias médicas en la que estarán participando personajes de talla internacional. Aquí lo tenemos. Bueno, soy Maciste Abacuc, Macías Cervantes, director del Departamento de Ciencias Médicas de la Universidad de Guanajuato. Este año queremos invitarlos a participar en la 17ª reunión internacional de ciencias médicas que se llevará a cabo del 26 al 28 de abril del presente año. Este año, durante seis meses, ha trabajado arduamente el comité organizador para traerles un programa académico muy atractivo. Tenemos como invitados para conferencias magistrales al doctor Tapia Conyer, que nos presentará un tema sobre investigación traslacional en México. También tenemos hecho una invitación al doctor Arturo Lara, titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior del Estado de Guanajuato. Él nos platicará precisamente sobre las tendencias de investigación en nuestro estado. Este año tenemos un nuevo simposio, precisamente que queremos hacer mayor vinculación con la sociedad, donde se presentará un tema sobre los frutos rojos, conocidos como berries, donde se abordará por parte de un conferencista del sistema productor de berries de Guanajuato, sobre los beneficios que tienen estos productos, como la fresa, cereza, arándano. Y posteriormente tenemos dos conferencistas internacionales, el doctor Arturo Figueroa, de la Universidad Estatal de Florida, quien nos platicará su experiencia en investigación sobre los berries y salud cardiovascular. Asimismo, tenemos invitada la doctora Aripabazú, de la Universidad Estatal de Oklahoma, quien nos platicará sobre salud metabólica y los berries. Este último simposio tiene como objetivo también vincular a los productores de berries en el estado, con los investigadores de la universidad y de todo el estado, para tratar de hacer mayor investigación en este campo y ayudar a resolver problemáticas en conjunto. Ahora toca el turno para conocer un diplomado en educación terapéutica en diabetes, que por cierto ya va en su doceava edición. La verdad, una idea fabulosa en la que nos enseñan a vivir en estas cuestiones con diabetes y a partir de una, desde una visión de educación terapéutica. ¿Qué les parece si vamos a verla? Mi nombre es Carolina Cabrera de la Cruz, yo soy nutrióloga y educadora en diabetes, y apoyo en la coordinación del Diplomado en Educación Terapéutica en Diabetes. Es un programa dirigido a profesionales de la salud, del área de medicina, nutrición, enfermería, psicología, actividad física, trabajo social, odontología y todos los profesionales que estamos relacionados con atención a personas con diabetes. La finalidad es capacitarnos para educar a personas que viven con diabetes, a su familia, para prevenir la enfermedad, y con esto pues ayudar a que haya un mejor control de esta enfermedad, a prevenir complicaciones y que las personas mejoren su calidad de vida. Hasta ahorita llevamos once ediciones, en curso la decimosegunda, tenemos 343 egresados de las diversas disciplinas que mencioné, y bueno, pues esto ha tenido un impacto fuerte en nuestra población porque las personas con diabetes se ven mejorando su calidad de vida con los proyectos que desarrollan nuestros egresados a través de intervenciones educativas. Los profesionales de la salud que ya egresamos no tuvimos en su momento una formación más completa en el sentido de educación para la salud, para la atención en enfermedades crónicas, para este proceso de ayudar a la persona con diabetes en mejorar, decidir acerca del autocuidado y la prevención de diabetes y un manejo interdisciplinario de la enfermedad. Con los proyectos que desarrollan nuestros alumnos en sus ámbitos de trabajo son proyectos de intervención educativa y estimamos que más de 5 mil personas con diabetes o con factores de riesgo para desarrollarla se han visto beneficiados con esta labor que realizan en el transcurso del semestre cursando el diplomado, más el impacto que pueden tener una vez que egresan. Bien, pues esto fue todo por esta ocasión, espero verlos próximamente para seguirles compartiendo noticias de lo que acontece en nuestra comunidad universitaria, no olvides suscribirte, deja tus comentarios, dale like y compártenos. Recuerda, UG me inspira.